Enamorada Enamorada, tú me lo has demostrado, ya sé qué voy a hacer Enamorada Tú te has enamorado, tú te lo has declarado, mujer a otro querer Enamorada Tú estás enamorada, tú me lo has demostrado, ya sé qué voy a hacer Conseguir otro cariño para mí Quererlo tanto, 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 como te quise a ti Conseguir otro cariño para mí Quererlo tanto, 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 como te quise a ti Enamorada Tú te has enamorado, como lo hace la brisa a través del ancho mar Enamorada Enamorada Tú eres la traicionera que te hace enamorado de la fatalidad Enamorada Tú te has enamorado, como lo hace la brisa a través del ancho mar Enamorada Tú eres la traicionera que te hace enamorado de la fatalidad Ya que tú, todo lo has querido así Más tarde sufres, sufres, sufres como sufrí por ti Ya que tú, todo lo has querido así Más tarde sufres, sufres, sufres como sufrí por ti No existe el amor Ya he de comprender Redaré mi amor A las enamoradas y a toda mujer No existe el amor Ya he de comprender Le daré mi amor A las enamoradas y a toda mujer Le daré mi amor Gracias por ver el video.